Para darle uso a un espacio inoperante y que desde hace casi un año está en el abandono por falta de visitantes, se ha creado el Museo Minero en las faldas del Cerro del Cubilete, a 45 minutos de Valenciana y 35 de Silao. Este sitio, ubicado en el centro de visitantes que se encuentra entre la Comunidad Sangre de Cristo y el Cubilete, pretende albergar la exposición de la Memoria Minera de Guanajuato. La idea era que este espacio, que forma parte de la Ruta de los Pueblos del Misterio, entraría en funcionamiento en 2014 y que contaría con una sala especial para albergar de manera permanente a las 36 momias viajeras de Guanajuato. La construcción del Museo Minero tuvo un costo de 3.7 millones de pesos y se han destinado para su habilitación 8 millones de pesos más. Para comprender los objetivos del recinto, Zona Franca solicitó vía a la Unidad de Acceso a la Información una copia del guión museográfico. En él se habla de manera genérica de los objetivos y, según expertos consultados, no cumple con los requisitos mínimos que un documento como este debe tener. Se supone que un guión precisamente es lo que te guía, es lo que te orienta para la posibilidad de materializar todo este proyecto. Entonces, en este caso no hay ningún proyecto y no hay ninguna guía. Entonces, un museo no se puede construir con ese documento. Se ha hablado mucho de los proyectos ejecutivos y definitivamente eso ni siquiera se acerca a lo que puede ser un guión, mucho menos a lo que es un proyecto ejecutivo. En un proyecto ejecutivo se deben de asentar con claridad el diseño del mobiliario, el diseño de la iluminación, el diseño de los elementos complementarios, las modificaciones o adecuaciones que se le tienen que hacer a los espacios, los sistemas de seguridad. Vamos, una gran cantidad de cosas que están completamente ausentes en ese documento. A mí me parece que el documento, más que un guión y más que una idea, pues no es más que una serie de ocurrencias desilvanadas que no orientan ni llevan a ningún lado. Este texto, considerado como una tomada de pelo por el catedrático de la Universidad de Guanajuato, tuvo un costo de 600 mil pesos y fue realizado por la empresa Servicios Especializados Terra Alta, cuyo domicilio fiscal se encuentra en la calle Mariano Jiménez 23, en el fraccionamiento Alhóndiga, en Guanajuato Capital. Ante el IMSS está registrada como lavandería y planchaduría. Para obtener más información sobre el marco conceptual, acudimos a la finca y pudimos constatar de que es una casa particular. De los teléfonos que aparecen en el contrato, uno no existe y en el otro no hemos podido encontrar a los responsables. La arquitecto Lorena Ibarra y el ingeniero Carlos Ortiz. El encargado de operar el Museo Minero no es directamente la Secretaría de Turismo, sino la Fundación para el Desarrollo de Pueblos Mineros, quien gracias al convenio marco en materia de desarrollo turístico, recibe recursos públicos para operar. Este acuerdo fue autorizado durante el interinato de Héctor López Santillana. En el convenio, la Fundemín tiene como domicilio la carretera Guanajuato-Marfil 2.5. Sin embargo, ahí está ubicado el Hotel y Museo San Gabriel de Barrera. Ahí se nos indicó que la fundación se encuentra actualmente en Casa Mata. El sitio se ve descuidado y sucio, aun cuando cuenta con un letrero en el que se ofrece información turística. En la casona se encuentran oficinas de Los Ángeles Verdes y en un pequeño cuarto se sitúa la Fundemín. En dicho lugar tampoco hubo quien nos diera información del Museo Minero. También hemos llamado buscando a la licenciada Aurora Orozco en numerosas ocasiones y no se encuentra disponible. Bueno, buenos días. ¿Podría comunicarme con la licenciada Aurora Orozco? ¿Quién la buscó? Kenia Velázquez de Zona Franca. La voy a comunicar con Rocío. Gracias. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Sí? Sí, buenos días. Busco a la licenciada Aurora Orozco. ¿De parte de aquí, perdón? De Kenia Velázquez de Zona Franca. Ah, ok, mira, la licenciada no se encuentra el día de ayer, bueno, hoy a la mañana, en la Ciudad de México. La primera reunión es allá y bueno, durante dos semanas va a estar allá. En el centro de visitantes Sangre de Cristo, un par de trabajadores nos informaron que el Museo Minero abrirá sus puertas el 15 de febrero y que está prácticamente habilitado. Sin embargo, no es posible acceder a menos que se cuente con un permiso de la Fundemín. Además del museo, se contará con el Hostal Parador Peregrino, que tuvo un costo de construcción de 2 millones 895 mil pesos. El primero en su tipo a nivel nacional, dijo el gobernador Miguel Márquez al presentar el sitio en noviembre de 2013. Según explicado la Secretaría de Turismo mediante boletines, las comunidades de La Luz, Mejía Mora, Sangre de Cristo, San Pedro Gilmonene y San Ignacio pueden resurgir a través de la apertura de fuentes de trabajo en la minería, agricultura, artesanías y turismo. A pesar de que se calcula que cada año más de 2 millones de visitantes llegan al Cerro del Cubilete, en la zona no se observan turistas, pero tampoco señal ética que indique que en dicho lugar habrá un museo. A unos días de su inauguración y sin una estrategia publicitaria clara, todo parece indicar que el Museo Minero correrá la misma suerte que su vecino, el Parque Guanajuato Bicentenario, y no será más que otro caro fracaso por la mala planeación para convertir a Guanajuato en el destino cultural de México. La creación de un nuevo museo nunca está de más. Lo que me parece que no es comprensible es que estos museos nazcan y crezcan de manera completamente desarticulada. Yo creo que más que crear museos se debería de pensar en sistemas de museos. Guanajuato tiene mucho que aportar en este sentido. El desarrollo y el reconocimiento que Guanajuato ha tenido a nivel internacional es precisamente por ser un centro minero, un centro industrial minero, ¿no? Pero está completamente desarticulado. Y una cosa no enriquece la otra. Parece ser que el visitar uno de estos espacios, pues ya viste todo, uno te debe de llevar al otro, vamos a hacer un sistema y un proyecto mucho más acabado, ¿no? Ahora, todo esto me parece también que necesariamente debe de estar sustentado en todos los documentos y en las recomendaciones que las instituciones de carácter nacional e internacional han establecido para el trabajo de los museos. La UNESCO ha hecho una gran cantidad de documentos que no se han tomado para nada en consideración. Los gobiernos, tanto estatales como municipales, cacarean mucho que la UNESCO y la UNESCO, pero nunca toman en consideración las recomendaciones que la misma UNESCO establece. Es una cosa que a mí me sorprende, ¿no? El código de deontología en los museos no aparece para nada en esa propuesta. La Cante Internacional sobre Turismo Cultural, también de la UNESCO, y que fue firmada aquí en México, no aparece para nada también en esta propuesta, ¿no? Los documentos señalan con mucha claridad que se debe de mantener por sobre todas las cosas la autenticidad del bien patrimonial y esta autenticidad es la que está completamente perdida. El patrimonio no necesita maquillaje, ni el patrimonio minero, ni el patrimonio natural, ni el patrimonio cultural. El patrimonio lo que necesita es investigación, conservación, socialización, pero no pintarlo de colores, ¿no? O sea, a mí me parece que el concepto disneylandiesco, pues está bien que se aplique en otros espacios, pero Guanajuato vale por sí mismo. Kenia Velázquez, Zona Franca.